¡No! ¡Corra por tu vida! Estoy triste Ok, ok Vamos bien, oh no, oh no, oh no Ay, ya la me quedé sin un brazo No, 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 quédate ahí ¡No! ¡Oh, madre mía! Ok, todavía tengo un brazo ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! Oh, bien, todo está bien, oh no, oh no Cuidado con sus cabezas No se rompan nada Ok ¿Qué hora? Quédate aquí, quédate aquí No, 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 no Oh, wow Genial M-men ¡Ah! ¡Ah! Está bien, está bien, está bien ¡Oh, Dios! ¡Santo cielo! ¡Uy, sí! ¡No rompa sus cuellos! ¡Oh, no! ¡Se va a destruir! ¡Se va a destruir! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡A morir! Pero sigue tú manejando Es que no sirve para nada Sigue manejando Sigue manejando ¡Oh, Dios mío! Tiene No en la boca ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se está botándolo todo Se está botando todo ¡Yo te elijo! ¡Yo te elijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! Esta cual es un nivel imposible Porque siempre Ya me parece bastante difícil ¡Ah! Que esta vez lo pasaré Lo pasé Lo prometo Lo prometo ¡Uf! ¡Ay! ¡Kikachu! Ok, Pikachu no No, 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 no Ok Vamos, vamos Con todo Vamos, con ¡Ah! Ok, esto va bien Esto va bien Esto va bien ¡Oh, santo cielo! Olvidó el Jigri Rompa sus cuellos No rompa sus pesas Vamos, vamos Que ese ¡Me va a destruir! ¡No! ¡No, maldición! ¡Buenito sea! ¡Oh, miren esto! Parece un episodio de The Walking Dead ¿Quién está de acuerdo? Y aquí asesinamos niños Amores, solo asesinen niños en Japín Ah, en la vida real ¡Madre! ¡Acaba con él! Ya sé ¡Porque ahora su país no me hace nada! ¡Acaba con ellos! ¡Oh, pero es que no lo mataste! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Ok 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 Muy bien Ahora estás más ligera Ya no tienes la carga de tus hijos Puedes vivir tranquilamente Ok ¡Oh! ¡Expecto! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Vamos, vamos Vale ¡Oh, no! ¡Pero es que por qué me quebró un brazo! ¿Qué te pasa? Ve para adelante ¡Se quebró un brazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Que viene Jigglypuff! ¡Quítate! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vamos, que sin brazos puedes ¡Sin brazos puedes! ¡Escapa! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ha muerto tu hijo! ¡Ah, no! Pero ahí está vivo Tranquila No ha pasado nada Llévalo ahí ¡Oh! ¡Está intacto! ¡Está perfecto! ¡Ya está ahí niño! ¡Agárrate bien! ¡Vamos, vamos! ¡Que sí te puede ser! ¡Saludos! ¡Me se va a... ¡Hola Agustín! ¡Hola Fernando de Argentina! ¡¿Cómo estás boludo?! ¡Pero bien! ¡Uy sí! ¡Oh madre mía! Bueno, ya te deshiciste la carga Ya te deshiciste la carga ¡Nos vas a... ¿Cuál no lo querías tener? ¡No! ¡Esto es el paso más rápido de lo normal! ¡Venga aquí Marita! ¡Veas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Oh, wow! ¡No lo necesitas! ¡No lo necesitas! ¡Déjalo! ¡Déjalo ahí! ¡Propélele! ¡Ay! ¡Espero que me quedé sin brazo! ¡Abandona a tus hijos! ¡Que no tienes brazos! ¡Ok! ¡Estás viva! ¡Perfecto! ¡Estás intacta! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Todo está bien! ¡Ven con tu hijo partido en mil pedazos! ¡Vete que tú estés bien! ¡Dale! ¡Pásale por encima a tu hijo! ¡Pero no me gusta esa bicicleta que es inestable y se va para atrás! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Controlate! ¡Vete para atrás! ¡Viene Gigglypuff! ¡Viene Gigglypuff! ¡Vete para atrás! ¡No! ¡Aplasta a tu hija! ¡Aplázala! ¡Quítate! ¡Vamos para atrás! ¡Maldita sea! ¡Oh! 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 ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Sí! ¡Estoy viva! ¡Oh, sí! ¡Estoy un tronco! ¡Sin piernas! ¡Sin brazos! ¡No! 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 ¡Tú! ¡Aquí me ves! ¡Pasa por... ¡Estás intacta! ¡Haciendote feliz! ¡Enjerda! ¡Ppletamente feliz! ¡Estás... ¡Estoy cierra! ¡Ppletamente entera! ¡Esa es la paciencia! ¡La paciencia es una virtud! ¡Una virtud! ¡Una virtud! ¡Ah! ¡Oh! No, no, no ¡Corre por tu vida! Estoy triste No me quema de mí Oh, Dios No, pero salte de ahí No, pero es que se ha bajado Se ha bajado Ok, ya, vamos, ya ¡Oh, Dios! ¡No tengo aspas! ¡Ay, perdí una pierna! ¡Perdí una pierna! ¡No, no, no! Vive, vive Estoy viva, todavía me fumo ¡Sí! Tírate, vamos, vamos ¡Oh, Dios, 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 Dios! Yo viva, no tengo aparato Pero estoy viva ¡Y abajo! ¡Yay! Pero morí Nos vemos pronto Hasta mañana ¡Ay! Espero verlos a todos ustedes ¡Eh! ¡Né! ¡ chunks mí ¡Né! 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 ¡Gracias!